Por ahí viene mi rescate, el viaje, seguimos adorando a Dios, te damos gracias Señor y declaramos que Tú eres nuestro respirar, el sol, y decimos Y yo, te ade domingo Señor y estaba perdido sin mí Tú eres mi respira Tú eres mi respira Dios tu presencia Tú eres mi respira Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Dios tus palabras Son para mí Y yo Gracias, Señor Tú eres mi respira Tú eres mi respira Dios tu presencia Tú eres mi respira Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Dios tu palabra Son para mí Y yo Te anhelo, Señor Y yo Y yo Te anhelo, Señor Y yo Y yo Perdido sin ti Perdido sin ti Saláblanos, Señor Perdido sin ti Te anhelo, Señor Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Si tú eres mi respira Y yo Y yo Perdido sin ti Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo